... Faltan 24 horas escasas para que llegue Nochebuena... ...pero Papá Noel ya está en Granada... ...ha llegado esta tarde en una cabalgata organizada por el Ayuntamiento de la Capital... ...que ha recorrido las calles del barrio del Zaidín... ...mucha gente ha salido a ver a Papá Noel y su séquito... ...a pesar de las restricciones y el miedo que hay al coronavirus... ...de hecho las cifras siguen subiendo... ...siguen aumentando también en la provincia de Granada... ...pero la magia, la ilusión y el sentimiento navideño... ...podemos decir que ya ha impregnado a toda la ciudad... ...y como pueden ver ustedes, con mucha alegría. Estamos a jueves 23 de diciembre... ...un día para Nochebuena... ...y estos son los titulares de las principales noticias del día. El Ayuntamiento de Granada pone en marcha una oficina... ...para ayudar a las personas mayores a obtener el certificado COVID... ...la medida contempla incluso la visita al domicilio de personal municipal. Fuerte inversión para el desarrollo turístico del Geoparque de Granada... ...Gobierno Central, Junta de Andalucía y Diputación... ...han firmado hoy un convenio de colaboración. El Granada pone fin a casi medio siglo de maldición contra el Atlético de Madrid... ...venciendo al actual campeón de la Liga. El equipo cierra 2021 a 7 puntos del descenso... ...y con la tercera victoria consecutiva en casa. Y empezamos hablándoles en clave municipal. Como veíamos en las imágenes de portada, Papa Noel... ...el desfile, la cabalgata de Papa Noel... ...ha llegado hoy a la ciudad. Pero lo cierto es que desde el Ayuntamiento... ...está todo preparado para que el desarrollo de estos próximos días... ...se pueda desarrollar con la máxima de las normalidades. A pesar de ello, desde el Partido Popular, desde la oposición... ...se critica también algunos extremos de la política municipal. Lo conocemos. El Ayuntamiento ha querido acompañar a Papa Noel en su recorrido... ...por distintos colegios de la ciudad para celebrar la Navidad. Y es que el consistorio tiene ya plenamente activada la campaña... ...navideña. Así, el área de mantenimiento de la ciudad va a reforzar... ...la recogida selectiva de residuos durante toda la Navidad... ...especialmente en los días festivos... ...cuando se duplicarán los servicios de recogida de papel y cartón... ...al tiempo que una media de 15 operarios... ...se sumarán a las labores habituales de limpieza viaria. Este plan especial de limpieza con Inagra... ...se inició el pasado jueves, día 16 de diciembre... ...y se va a prolongar hasta el día 7 de enero... ...potenciando así un año más la recogida selectiva. La recogida de papel y cartón se intensificará en horario de tarde... ...durante todos los días de Navidad. En el plan de limpieza viaria está previsto un dispositivo diario... ...por las mañanas. Por último, el dispositivo especial también contempla... ...la recogida de residuos industriales el 25 de diciembre... ...y el 1 de enero para dar cobertura tanto a los residuos hospitalarios... ...como a las grandes superficies que en estas fechas... ...incrementan la producción de basura... ...como consecuencia del aumento de las ventas. Por su parte, las empresas concesionarias han acordado... ...que los granadinos los días 24 y 31 de diciembre y 6 de enero... ...no bajen la basura ya que no habrá recogida de residuos. Por otro lado, también en clave municipal... ...hoy el Partido Popular ha reclamado un plan contundente... ...contra los manteros que venden sus productos... ...en las puertas de los comercios granadinos. Critican que el centro de la ciudad se ha convertido... ...en un mercadillo y lo peor es que hay tiendas... ...que tienen que convivir con la presencia de manteros... ...vendiendo productos falsos pero similares... ...a menores precios en las mismas puertas de sus establecimientos. Este jueves, víspera de Nochebuena, nos deja una importante noticia... ...para la provincia de Granada, concretamente para las localidades... ...del norte de la provincia que conforman el Geoparque. Y es que por una vez parece ser que las administraciones... ...saben unirse para sacar adelante un proyecto. En este caso, Gobierno Central, Junta de Andalucía... ...y Diputación de Granada han firmado un convenio... ...para el impulso del turismo en esta zona tan necesitada... ...de nuestra provincia. Hoy se ha firmado el convenio de financiación... ...el Plan de Sostenibilidad Turístico en Destino para el Geoparque... ...que está dotado con 4 millones de euros... ...de los que el Ministerio aporta el 50%, la Junta el 40%... ...y la Diputación de Granada el 10%. El plan se va a desarrollar a lo largo de los tres próximos años... ...y se ha recordado que el objetivo del mismo... ...es mejorar la calidad del Geoparque de Granada... ...como destino turístico. Se trata de desarrollar diferentes actuaciones... ...que hagan del Geoparque un destino único... ...que se diferencie de sus competidores... ...por la riqueza patrimonial, natural y paisajística... ...pero también por la calidad turística. El presidente de la Diputación... ...ha subrayado que el turismo... ...busca hoy la calidad de la visita... ...da y que uno de los ejes del plan se centre en la sostenibilidad... ...y la calidad turística. Para ello se van a poner en marcha una serie de actuaciones... ...orientadas a conocer el número máximo de visitantes... ...que pueden admitir los espacios turísticos... ...de mayor reclamo... ...y evitar con ello crecimientos incontrolados y masivos... ...que puedan tener importantes repercusiones... ...sobre el medio natural. También se va a definir el sistema de sostenibilidad turística... ...del Geoparque... ...a través de un acuerdo entre el equipo técnico... ...los empresarios turísticos y los actores locales... ...para desarrollar una estrategia común... ...a favor del turismo sostenible... ...y se culminará con la implantación de la certificación SICTEF. El plan del Geoparque se estructura en seis ejes... ...sostenibilidad y calidad turística... ...gobernanza e inteligencia turística... ...generación de identidad, formación y capacitación... ...creación o mejora de productos turísticos... ...comercialización y promoción de la gestión. Además está prevista la elaboración de un plan director de senderos... ...y el acondicionamiento de los lugares de interés turístico... ...y espacios expositivos, entre otras medidas. Noticias buenas y que nos llaman al optimismo... ...que llaman a la ilusión en el futuro... ...en esta recta final del año 2021. Y también una noticia solidaria... ...la siguiente que les vamos a contar... ...y que nos lleva hasta la plaza de Birrambla... ...porque allí el Ayuntamiento de la Capital... ...le ha ofrecido a la Fundación Purísima Concepción... ...y a Esprogrades, uno de los kioscos típicos... ...de este enclave céntrico de Granada... ...para que durante este periodo navideño... ...puedan dar a conocer los productos... ...que estas asociaciones realizan... ...y además ellos mismos puedan también venderlos. El Ayuntamiento de Granada muestra así su apoyo... ...al trabajo que realizan estas organizaciones... ...para favorecer el desarrollo integral por las personas... ...y su inclusión en la sociedad... ...además de instar a la ciudadanía a la participación... ...segura ha indicado el consistorio. El kiosco de Birrambla promueve la participación... ...en el programa de apoyo a la inserción sociolaboral... ...para que las personas con discapacidad intelectual... ...puedan orientarse a la capacitación prelaboral... ...en el puesto de dependiente o dependienta de tienda... ...y atención al cliente. El proyecto es una iniciativa de la Fundación Purísima Concepción... ...de hermanas hospitalarias y Asprogrades... ...que se encuentran en proceso de unificación. Se quiere así poder avanzar en una integración social y laboral. El Ayuntamiento ha detallado que más de 800 usuarios... ...se van a beneficiar del programa. Dos usuarios en prácticas acudirán cada mañana... ...acompañados de un profesional para reforzar... ...el proceso de aprendizaje... ...generando la oportunidad de la experiencia prelaboral... ...reforzando su autonomía en cuanto a las habilidades necesarias... ...para desarrollar el perfil de dependiente... ...de una tienda o de atención al cliente. También se pondrá en valor el trabajo que se realiza... ...en el Centro Especial de Empleo. Además, el kiosco de Virrambla... ...es un punto de visibilidad del trabajo de los centros... ...donde encontrar productos fabricados o decorados a mano... ...por los propios usuarios. Está abierto de martes a domingo... ...de 10 a 14 horas y de 16 a 20. Continuamos nosotros adelante... ...y ahora vamos a hablarles de algo que en la Navidad no debería ocurrir... ...ni en Navidad ni en ninguna otra época del año... ...como es la soledad de muchas personas. Por fortuna, en este periodo navideño son diferentes... ...las asociaciones, los colectivos y también los ayuntamientos... ...de la provincia que llevan a cabo distintas acciones... ...para que las personas que viven solas... ...se sientan acompañadas en unos días tan especiales. Una de esas iniciativas se lleva a cabo en la localidad... ...de Churriana de la Vega. Churriana de la Vega no es ajena a la realidad... ...de que más de 2 millones de personas mayores de 65 años... ...viven solas en nuestro país. El Ayuntamiento del Municipio pone de nuevo en marcha la campaña... ...ni un mayor solo en Navidad. De este modo quiere afrontar así la soledad... ...y el alejamiento de los seres queridos durante estas fechas. Propone un año más un acompañamiento adaptado... ...a la situación que se vive actualmente. Los Churrianeros abrirán las puertas de sus casas... ...para compartir con los mayores el calor y el cariño... ...que necesitan más que nunca... ...y que se les quiere brindar esta Navidad. La campaña se realizará respetando en todo momento... ...las recomendaciones de las autoridades sanitarias... ...para preservar la salud de todos los participantes. Se facilitarán comidas y cenas a domicilio... ...elaboradas por voluntarios para los mayores que lo necesiten... ...y las personas más vulnerables. Un restaurante cederá sus instalaciones... ...para la preparación de los menús. Además, el coro local al compás de Churriana... ...y el coro del hogar del pensionista... ...compartirán su música navideña con los mayores... ...y en las residencias del municipio... ...para amenizar los días más señalados. Ni un mayor solo en Navidad pretende mitigar... ...la soledad de los mayores y usuarios de ayuda a domicilio... ...de la localidad de Churriana... ...para que puedan disfrutar de una Navidad especial... ...en la mejor compañía. Y de Churriana de la Vega nos vamos hasta una localidad cercana... ...hasta Lendín... ...porque allí el ayuntamiento de este municipio... ...ha aprobado ya sus cuentas, sus presupuestos... ...para el año 2022. Lo ha hecho además con los votos a favor del Partido Popular... ...y Ciudadanos y la abstención del PSOE... ...y la concejal no adscrita de este ayuntamiento. Lendín ha aprobado su presupuesto para el ejercicio 2022. Un presupuesto equilibrado que sigue en la línea de los anteriores... ...pues apuesta por los principios de saneamiento financiero... ...y gestión eficiente de los recursos públicos... ...y que hace compatible la reducción de la deuda... ...con las inversiones. Los ingresos, al igual que los gastos... ...superan los 8 millones de euros... ...y los 12 millones de deuda... ...que encontró el Partido Popular al llegar a la Alcaldía... ...se quedarán ya solo en 7 millones... ...cuando finalice el año. Dos nuevas plazas de policía local... ...la mejora de los servicios de limpieza... ...de los edificios públicos del municipio... ...y ayudas para asociaciones locales... ...son algunas de las acciones que contempla el documento. En cuanto a inversiones, independientemente de las provenientes... ...de otras administraciones... ...destacan la renovación del césped artificial del campo de fútbol... ...y el adecentamiento de entornos verdes y saludables... ...en el Parque del Río Dilar... ...el Barrio de Nuevo Sur... ...y la calle Alhandao. Pasamos página y como cada día tenemos que conocer... ...los datos que nos deja la pandemia. Ya saben que estamos en una situación difícil... ...en una situación complicada... ...y es que los números, tanto de afectados... ...como también los ingresos, no dejan de crecer. Vamos a conocer los datos de hoy... ...pero ya saben, por favor, cuídense... ...mantengan las distancias de seguridad... ...y ya saben la nueva medida... ...hay que utilizar también la mascarilla... ...cuando nos encontramos en el exterior. Hoy nuestra provincia registra... ...dos nuevos fallecimientos por coronavirus... ...por lo que aumenta a 1.892... ...la cifra de personas que han perdido la vida... ...en nuestro territorio desde que estalló la pandemia. El número de positivos continúa creciendo... ...con 630 nuevos contagios... ...con un total de 4.239 casos activos en la provincia. Aumenta una vez más la presión hospitalaria... ...con 8 nuevas hospitalizaciones... ...actualmente son 68 las personas ingresadas... ...por este motivo. La Unidad de Cuidados Intensivos... ...no ha registrado nuevos ingresos... ...11 personas presentan síntomas graves... ...y permanecen ingresadas en la UCI. Por último crece el número de recuperaciones... ...con 81 nuevas altas. Son ya 109.052 las personas... ...que han superado la enfermedad en nuestra provincia... ...desde el inicio de la pandemia. Seguimos hablándoles del coronavirus... ...y de la situación que estamos viviendo. Ya saben que para entrar en negocios de hostelería... ...en centros hospitalarios... ...y en otro tipo de establecimientos... ...desde hace unos días es totalmente obligatorio... ...presentar el certificado COVID. Las personas mayores están teniendo problemas... ...a la hora de bajarse con el teléfono móvil... ...lo que es este certificado tan necesario... ...por ejemplo, para poder entrar a tomarse un simple café. Por eso desde el Ayuntamiento de Granada... ...este jueves se ha presentado una oficina... ...que se pone en marcha precisamente para ayudar... ...a esas personas que lo tienen más difícil... ...a la hora de manejarse las nuevas tecnologías... ...y que puedan de una manera cómoda... ...tener en su poder el certificado COVID. El Ayuntamiento de Granada ha abierto una oficina... ...para facilitarles a las personas mayores... ...la tramitación del pasaporte COVID... ...ante la situación de saturación... ...de los centros de salud. Para ello es necesario pedir cita previa... ...en el número de teléfono 900-101-772. Y es que la obtención del certificado COVID... ...se está convirtiendo en un reto casi imposible... ...para miles de personas mayores... ...afectadas por la brecha digital... ...o por la falta de medios y recursos técnicos... ...en sus hogares. Se cree así una oficina... ...donde pueden acudir los ciudadanos... ...tras contactar telefónicamente... ...y se incluye además... ...la posibilidad de que personal de la misma... ...se traslade al domicilio de las personas... ...que no puedan acceder físicamente a la oficina. Y las tenemos que hablar de deportes... ...y además hacerlo con buenas noticias... ...las que ayer llegaban desde el estadio de Los Cármenes... ...porque el Granada Club de Fútbol... ...se ha despedido de este año 2021... ...por todo lo alto. Ha conseguido ya distintas victorias en casa... ...y ayer un momento histórico. Llevaba décadas el club rojiblanco... ...sin ganarle al otro rojiblanco de nuestra liga... ...al Atlético de Madrid. Dos a uno fue el resultado... ...que subía en un marcador... ...que ha quedado ya para la historia. El Estadio Nuevo Los Cármenes... ...nunca en sus más de 26 años de historia... ...había sido testigo de una victoria... ...frente al Atlético de Madrid... ...y el Granada no vencía como local... ...al conjunto colchonero desde hacía más de 48... ...pero ayer llegó al Coliseo del Ceidín... ...el Atlético más humano y mortal que se recuerda. Y eso que apenas había terminado la gente... ...de colocarse en sus asientos... ...cuando un hombre con muchas ganas de reivindicarse... ...Joao Félix abría el marcador... ...delicioso control orientado del portugués zigzag... ...que despista a torrente... ...y balón raso cruzado... ...al que no puede llegar su compatriota Maximiano. Felicidad colchonera nada más empezar... ...pero que apenas duró un cuarto de hora... ...ante un Granada convertido en experto en remontadas... ...y ante un Darwin Machís con derechos de patente... ...para este golpeo marca de la casa. Extraordinario tanto del venezolano para poner la igualada... ...segunda diana esta temporada... ...para el de Tucupita... ...que comienza a recuperar su mejor versión. Sí, sí, me voy contento... ...por aportarle un poco más de mi trabajo al equipo... ...en sacrificio, en lo que haga falta... ...y la verdad que hoy con el gol, bueno... ...contento también... ...y lo más importante es el bonito resultado... ...que sacamos hoy en nuestro campo. Podría volver a adelantarse en el marcador... ...el cuadro de Simeone... ...pero entendía Hernández Hernández... ...que había falta de Joao Félix en el salto... ...no estaba de acuerdo... ...Omenino que seguiría siendo protagonista... ...estrellando este balón en la madera... ...pero en la contra de esa acción... ...es el Granada quien vuelve a golpear... ...servicio raso desde la derecha de Luis Suárez... ...y aparece el de siempre, Jorge Molina... ...nueve goles ya, siete en liga para el de Alcoy. Sí, bueno, contento... ...contento por el gol... ...la verdad que el de hoy es... ...más mérito de Luis que mío... ...porque yo simplemente he tenido que empujarla... ...pero bueno, al final lo importante son los puntos... ...son los puntos del equipo... ...y bueno, da igual el que haga los goles o las asistencias. Y aunque su asistente y más tarde Cuña gozarían de ocasiones... ...no se movería el marcador para alegría de un Robert Moreno... ...que comenzaba su rueda de prensa... ...disculpándose por la anterior. Fran, un segundo... ...antes de que me preguntéis... ...deciros que ayer no fue mi mejor día... ...en una rueda de prensa... ...por temas personales... ...sé que hay que intentar separar lo profesional de lo personal... ...pero soy humano y me equivoco... ...si a alguien le molestó mis respuestas... ...de todas las que hice, las tres que creo que fueron más... ...una de Mara fue una... ...pues lo siento, no era mi intención... ...disculpas al que se haya podido sentir ofendido con mi... ...con mi forma de responder... ...ahí fui trending topic, espero serlo hoy también... ...pero por otra cosa. Acto seguido reconocía que por fin tiene la versión que quería de su equipo... ...admitiendo que ha debido de adaptarla y ajustarla. Ahora os voy a ser un poco oportunista... ...me parece que Jorge alguna vez me había preguntado... ...cuando creía que el equipo iba a estar en su punto... ...es Jorge, y creo que te dije en su momento que hacía Navidad... ...era cuando conseguíamos... ...en un proceso de mejora y aprendizaje de un entrenador nuevo... ...era cuando habíamos empezado por experiencia y a tener rendimiento... ...y yo creo que el equipo ahora tiene una idea muy clara del juego... ...y que la está desarrollando contra cualquier rival... ...contra el Atlético de Madrid. Fijaros que nos ha metido el primer gol... ...un jugador que vale el doble de nuestro presupuesto... ...y aún así los chicos... ...siguen y siguen... ...yo creo que estamos en la época más feliz... ...porque es en la época en la que empiezo a ver a mi equipo... ...sobre el terreno de juego... ...que empiezo a ver que los jugadores... ...hacen lo que les pido... ...y además se sienten cómodos con lo que les pido... ...que seguramente no es lo que les pedí al principio... ...porque hemos tenido una evolución... ...de ellos a mí y de yo a ellos... ...el fútbol es eso, es un deporte complejo... ...creo que hemos dado más o menos con la tecla... ...de lo que beneficia a esta plantilla... ...y sí, estoy muy contento... ...estoy muy contento... ...y además... ...los últimos días no han sido fáciles... ...no solo a nivel profesional... ...sino a nivel personal... ...y esto pues es un empujón... ...si somos capaces de estar todos unidos... ...este equipo va a poder cumplir el primer objetivo que tiene... ...que es la salvación... ...espero que sin apuros... ...y casi te digo... ...si no parásemos mejor... ...así aprovechamos el tirón... ...o bueno... ...sí que es verdad que la parada a todos a nivel de coco... ...nos va a ir bastante bien... ...a mí, a vosotros, a los jugadores... ...a mi madre, a mi suegra... ...y a toda la gente que tengo alrededor. Y es que ayer el público reconoció y mucho el trabajo de los suyos... ...y acabó entregado cantando el himno... ...como ya sucediera al principio del partido... ...a capela. ¡Adiós, a ti, 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 a ti... ...al final ellos también se merecen esto... ...yo creo que estos últimos tres partidos de casa... ...tanto a la vez como el otro día contra el Mallorca... ...como hoy han sido como un punto de inflexión... ...también se lo dedicamos a ellos... ...que han estado con nosotros a pesar de esas dudas, ¿no?... ...desde el principio... ...y está claro que todos tenemos que ir en el mismo sentido. Pero hoy el público, la segunda parte... ...con el marcador a favor... ...y cuando al principio hemos empezado... ...pues con ese gol en contra nos ha estado empujando... ...cantaría, ya que me pregunta si hablamos del público... ...desearles a todos unas felices fiestas con salud... ...que este tema de la mierda, el COVID, se está desbordando... ...y los queremos a todos de vuelta en el partido contra el Barça... ...porque necesitamos el estadio lleno... ...si nos dejan llenar, porque ya a estas alturas. Se notaba mucho que era una rueda de prensa cargada de emociones... ...para un hombre que respirará más tranquilo estas navidades... ...y que sabe que no puede gustar a todo el mundo... ...pero que solo busca, afirma, dar más alegrías así a su afición. Yo lo que tengo que hacer es trabajar... ...al final la gente lo que quiere es que su equipo gane... ...y hay que entenderlo. Si el equipo no funciona, el máximo responsable soy yo. Siempre lo he dicho desde el primer día... ...asumo esa responsabilidad cuando va mal... ...y cuando va bien, los jugadores... ...pues tienen su mérito y hay que alabarlos. Pero es que es una situación que no puedo controlar. Yo creo que soy un poco binario... ...no en Granada, sino a nivel nacional. La gente o me quiere o me odia. Pero no es algo que yo quiera. Me encantaría que hable bien a todo el mundo... ...pero creo que es muy complejo. Entonces, yo creo que lo que tengo que hacer es seguir trabajando... ...seguir uniendo a la gente, seguir uniendo al grupo... ...haciendo a los chavales mejores... ...para sacarle rendimiento y conseguir victorias. Y así, al final, pues todos estaremos más contentos y más felices. La jornada del viernes estará protagonizada... ...por cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones... ...más probables e intensas a partir de la tarde. Habrá temperaturas mínimas en ascenso... ...máximas sin cambios o en descenso en el interior. Los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas... ...en los 15 grados en las zonas de la capital y basa... ...mientras que en Loja bajarán hasta los 14. En la costa tropical lo harán hasta los 19. En cuanto a las mínimas, en Granada las temperaturas... ...rondarán los 9 grados, los 10 en Loja... ...y en Basa bajarán hasta los 3. Motril no bajará de los 13. Tendremos vientos del sur o suroeste flojos... ...tendiendo a componente oeste en el litoral... ...y arreciando a final del día. Habrá que sacar mañana el paraguas. Por cierto, que dice un refrán, un dicho popular... ...que si la Nochebuena está pasada por agua... ...la Semana Santa también lo estará. Esperemos que este año no se cumpla. Llegamos al final de este tiempo de noticias. Mañana será Nochebuena y mañana les tenemos preparada... ...una programación especial en esta casa, en PTV Granada... ...que queremos que disfruten con todos nosotros. A las 8 y media no tendremos tiempo para conocer... ...las noticias diarias, sino que tendremos un programa especial... ...en el que vamos a repasar algunas de las principales noticias... ...que nos deja el año, que comienza ya a escaparse de las manos. Concretamente, entre mañana y el próximo 31 de diciembre... ...vamos a conocer las 21 noticias más importantes de este año. Y al término de ese programa especial informativo... ...les tenemos preparada una gala de Nochebuena... ...que queremos que la vivan con nosotros y la compartan... ...porque va a merecer la pena, además con la participación... ...de grandes artistas del panorama musical de nuestro país. Así que pasen ustedes una buena noche... ...en compañía de sus seres queridos... ...que esta Navidad solamente haya lugar para la alegría... ...y para noticias buenas. Es lo que les deseamos a todas las personas que realizamos cada día... ...este tiempo de noticias en PTV Granada. Hoy lo queremos además terminar con una historia... ...que nos ha gustado, que nos ha conmovido. Es la historia que nos cuentan los amigos de Piede Taxi. Han realizado una especie de cortometraje... ...donde sin lugar a dudas muestran parte de lo más bonito... ...que tiene la Navidad, como es la solidaridad. Felices fiestas. Hola Mónica, ¿habéis llegado ya? Pero, ¿qué? ¿Te han cancelado el vuelo? Que nada, otro año será. Que os quiero mucho y que... ...que vayamos... ...pero, oiga, que son dos horas. ¿Y qué es lo que puedo hacer entonces? A esperar. Venga ya. Bueno, pues nada, pues aquí me quedo, esperándoles. Muchas gracias por nada. Igual nada, caballero, ¿qué le pasa? Pues mire usted, que se ha parado el coche y aquí me quedo. Vaya faena. Y me dice la grúa que dos horas. O sea que nada, voy a llamar a mi familia ahora mismo a decirles que empiecen a cenar sin mí. Porque esto no, hombre, esto tiene que tener alguna solución. No te preocupes por eso, hombre. A ver qué piense yo. ¿Qué podríamos hacer? Pues mira, yo a mí no me importaría. Tengo aquí el coche, te lo puedo quitar, te metes el tuyo y mira, yo mismo te puedo acercar. No hay ningún problema, yo te acerco y solucionamos el problema. Pero eso son muchas molestias para usted. ¿Qué va, hombre? No, hombre, no me importa de verdad. De verdad. Esta noche, es que la noche, una noche tan señalada, tú no te puedes quedar aquí. Uf. Entonces no hay problema. ¿Contra? Pero si es un taxi. ¿Qué casualidad? Pues no sé cómo agradecer, tío. Me ha arreglado la noche. Me va a dar un alegrón a mi familia. Que va, hombre, para eso estamos. Eso es un gaje del oficio. Sobre todo en esta fecha señalada que está un poco más rentimental. ¿Qué te ha pasado? Bueno, o sea, o sea, es que hace un rato me llamó mi hermana cuando ya pensé que venía. Aquí viene de Canarias con mi sobrina y vamos a cenar esta noche tan especial. Y resulta que, pues que la han cancelado el vuelo. Y ya te digo, hace un año que mis padres ya no están. Era un año, era un año muy especial. Queríamos estar juntos. Vaya. Y no va a poder ser, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Otro año será. Menuda faena. Sí, es un faeno. Pero bueno, que no me importa. No me importa cenar en mi casa y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Pero qué vas a cenar? ¿Solo? Pues sí, no me queda otra. No me queda otra. No, no, tú me has solucionado a mí la noche y yo te soluciono las papeletas. Tú esta noche cenas con nosotros. Qué va, hombre, te lo agradezco, pero no. Si, hombre, te vienes con nosotros. Me da mucho apuro, me da mucha vergüenza a mí. ¡Qué vergüenza ni nada! Tú te vienes con nosotras esta noche a cenar. Pero que se lo voy a decir a mi mujer... Bueno, pues ya hemos llegado a casa. ¿Qué te debo? Nada, hombre, que me vas a deber... ¿Cómo que nada? O me cobras o cenas en casa. Lo que tú quieras. No, no te voy a cobrar, de verdad. Pues discutes tú con mi mujer. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya he llegado! ¡Hola, Pablo! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Venga! ¿Y al parque en el coche? Que te estamos esperando. ¿Cómo que quita, quita? No, no, no. Digo, tú no puedes ser. De verdad que te lo agradezco. ¿De verdad harían eso por mí? Pero, por supuesto. Mira que una persona con ese corazón que tú tienes... Vamos, tienes que quedarte con nosotros a zonas porque estamos súper agradecidos que nos hayas traído al papi a casa.